Gerard Piqué ha reaparecido este día con sus pequeños Milan y Sasha, en el primer partido de la temporada de su ex equipo, el FC Barcelona, y podemos verlos cómo acceden al estadio para ocupar sus sitios. Y es la primera vez que Gerard Piqué es captado junto a sus pequeños en Barcelona, mientras Shakira está de vacaciones en Los Ángeles. Y todo esto sucede en la misma semana en la que Gerard Piqué es acusado por la misma prensa catalana de que no les estaría prestando demasiada atención a Milan y Sasha. Y la situación se dio a conocer hace algunas semanas, cuando varios paparazzis reportaron que, en al menos tres ocasiones, Gerard Piqué dejó a sus hijos al cuidado de sus abuelos, mientras que él iba a visitar a su novia Clara Chia. Y esto no le sentó nada bien a Shakira, porque el acuerdo entre Shakira y el ex futbolista establece que Milan y Sasha no pueden convivir con terceras personas. Y según reportan desde la prensa catalana, aparentemente el ex de Shakira, Piqué, no puede vivir ni 15 días separado de su novia, a tal punto de que prefirió dejar a sus hijos al cuidado de terceros.